Este es un puerto de control en donde la misión no puede traer faja, no puede traer nada de plástico, no puede traer cosas. Ahí está el hombre, ¿qué va a hacer con la faja amigo? ¿La va a guardar ahí al monte? ¿La va a guardar? No quiere dejar la faja, no quiere dejar la faja el amigo, ¿ah? Póngala colgadita por ahí, miren el muro, porque ahí se la va a confundir. Ahí póngala en el muro y no la acuerdes de cuando ya pase a llevársela. Ahí está, miren, ahí está, hay una faja de faja ahí, ¿ah? Hay una faja de faja ahí, para abajo, de botas, de todo, ¿ah? Así que ahí está la faja de faja, se hace llegar en todas las faja que están prohibidas, así que no lo ven, los ha pillonado. Así que por eso le estamos transmitiendo.